Vamos a hacer una dinámica en Clash Royale que es básicamente jugar este torneo que es de doble elixir, pero para hacerlo interesante voy a ponerme este mazo, pero 4 cartas van a ser mías y 4 cartas la van a elegir ustedes, ok chat? Para eso los moderadores van a poner una encuesta, yo voy a escoger de aquí una al azar y otra y otra y otra y esas van a ser las opciones y ustedes van a votar por la que quieran, ok? A ver, yo voy a cerrar los ojos, tienen que confiar en mi que estoy cerrando los ojos, a ver, no pueden verme pero pues confíen, ok? Voy a darle un scroll y voy a seleccionar una carta así, ok? 1, 2, 3 ¿Dónde está el mouse? Puta madre, cayó en medio de 2, a ver otra vez 1, 2, 3 Y esta de acá Ok, la mosquetera Mosquetera, primera opción Segunda opción es la... El cazador, ok? Segunda opción cazador Tercera es... Ballesta a la mierda, ok? Eso es muy malo 1, 2 y... Terremoto Está entre mosquetera, cazador, ballesta o terremoto Esas son las 4 opciones mods Pongan para que puedan votar el chat Y la opción que salga ganadora es la primera carta que me pongo Ganó ballesta Claro, lo están haciendo porque me quieren joder, ¿no? Claro, tiene sentido Bueno, gracias chat por ser tan amable Ballesta La voy a reemplazar por... No sé, weón Por este, supongo A ver, por el mea caballero Otra vez 1, 2, 3 Otra vez cazador Dale cazador una opción Voy a dejar que scrollee más Y supongo que esta de acá Ok, la más cercana es el lanzadardos Ok, cazador, lanzadardos Siguiente opción Ua Pum Rompemuros Ok, eso no está tan mal Ua Duende gigante Ok Cazador Rompemuros Duende gigante Y... Lanzadardos Bueno, ahí está Siguiente encuesta Está ganando lanzadardos Y por mucho, weón Eso es bueno A mí me gusta mucho esta carta Lanzadardos va a ser por... Por el arquero Porque es lo que más se asemeja, supongo Ok, otra vez rápido 1, 2, 3 Ok, verdugo Primera opción Otra opción 1, 2 y... Esqueleto gigante Eso está nice Ok 1, 2 y... Hielo Voy a hacer que llegue hasta abajo Y por acá Espíritu sanador Ok A ver, primera opción Verdugo Segundo esqueleto gigante Tercero hielo Cuatro Espíritu sanador Está bien Ok, está ganando Esqueleto gigante Dase Dase Dale, eso me gusta Lo cambio por el... Lo voy a cambiar por... Sí Falta la última encuesta Chat Última, ok Última 1, 2 y... 3 Primera opción Veneno Ok Vamos, segunda opción 3 Aquí ¿Qué es esto? Excavadora de duendes 1, 2 y... Chosa de duendes Ok, nice 1, 2 y... Mosquetera otra vez Bueno Mosquetera Chosa de duendes Veneno Creo que era la otra Y esto Excavadora de duendes Ok Chosa de duendes Con ese hermano A la mierda Está ganando Chosa de duendes Pero con ese hermano Esa carta no está en el juego Así que no voy a seleccionar ninguna Lo cambio por... Supongo que por el pescador Porque es como una defensa Oye, no tengo muchas cosas de aire Huevón No Solo tengo este y este Nada más Dale, gracias chat Por joderme la vida Este es el mazo que quedó 4 elixir Es una mierda Lo bueno es que es en el torneo Doble elixir Así que a lo mejor Puedo aguantar un poco más Vamos a ver cuánto duramos, ¿ok? Sé que puedo hacer funcionar este mazo Como si fuera pro encima Haciendo retos, huevón Me van a dar De verdad La paliza de mi vida Voy a estar A la defensiva Tipo, tengo un mazo de mierda Ay, no me la cuentes Tienes Pero hermano ¿Qué pasa? Creo que tiene globo, huevón Si tiene globo ya cagué Porque tiré todas mis estructuras Oye, la ballesa está aguantando un montón, ¿ah? Ok, me gusta Me gusta, me gusta Puedo aprovechar por un ataque, creo Ojo con ese ataque Porque lo va a redefender Y luego no va a tener nada para la ballesta O tal vez sí ¡Ay, tiene globo! Me cago de risa No tengo nada de aire casi Bueno, menos mal que usó el globo para defender, ¿sabes? Ya tiene globo Yo no tengo cosas de aire Bueno, tengo dos estructuras Ay, qué irónica que es la vida Qué divertida Qué chistosa Qué jocosa Ok, las dos estructuras me van a salvar aquí, ¿eh? Va a defender al mago No va a tener para la izquierda Ojo Ay, no puede ser, huevón Igual estamos haciendo bastante daño en esa torre Voy a intentar pushar un poco Cuidado Si tira el leñador es que por ahí va a ir el globo, creo Dale, chat Me gusta, ¿ah? No estamos sufriendo tanto Y eso que es un mazo un poco mierda A ver, veo muchas cartas ahí Y eso me da miedo Mata, por favor, al dragón infernal ¡No! ¿Globo, te distraes? Ok, nice Sí se distrae Nah, ese globo está defendidísimo Si no tiene rabia, no... No hay problema Ojo, ojo, ojo ¿No tiene elixir? Yo siempre hago eso de dividir las cosas Por las dos líneas Como para pushar más ¡Mira, mira, mira el daño, mira el daño! Chat, esta partida está ganada Si no la cago Ok, cuidado con ese globo Que ya tiré el mago eléctrico Y no tengo nada más de aire Chat, esto es GG, ¿ah? A no ser que la cague demasiado ¡No! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, globo Está defendido, está defendido, está defendido ¡Toma! La bomba afectó a la torre Pensé que estaba muy lejos Ok, GG Primera win, chat Este rival no era tan bueno O sea, como que me toque uno más o menos Descente, ya cagué Te voy a mandar un gesto así bonito como... ¡Pau! A ver qué pasa No, 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 no ¿Qué pasa, hermano? Como me estás agresivo Yo también, ¿ah? Yo también estoy agresivo Uy, sabía que tenías algo ¡Ah! Es una mierda de ballesta ¡No! Esa congelación es muy mala Y me activó la torre central Ok, este rival no parece tan bueno tampoco, ¿ah? ¿Qué le pasa, huevón? Es un imbécil Con mi gane me voy a sentir muy ofendido, ¿eh? Ah, pobrecito Hermano, tranqui A todos nos pasa Uy, 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 uy Hay que matar Ese tronco Va dirigido a ese huevón Era para tirarlo un poco más para la torre No sé, ¿no? Redirecto ¡Mira! Maté a todo a la mierda ¡Qué satisfactoria esa bomba! Dale, chat Él me está ganando en daño Por mucho Pero creo que yo tengo una ventaja táctica Uy Qué buena choza predictiva, hermano Mira, mira, mira ¿Cómo defiende eso? Está bien que iba a tirar Era para hacer un predict Decía un predict Me salía genial, huevón A ver, ¿acá qué tiro? No tengo idea, hermano Ok ¡No! Ok, cagué ¡Qué malo, huevón! Chat, me estoy poniendo muy nervioso Ok, a ver Espérenme, espérenme, espérenme Vaya esta defensiva ¿Por qué? Porque no quiero que me haga más daño Él sigue atacando por la izquierda Tipo, ningún ataque le ha salido bien por la izquierda Y me ha hecho más daño por la derecha Pero él sigue por ahí Espérense que me gusta la ventaja táctica que tenemos de muchas cosas Ojo el daño Nice, le ganamos en daño, chat Le ganamos en daño, le ganamos en daño Solo no cagarla ahora ¡Le gané! ¡What the fuck! Ok ¿Qué pasó? Se quedó sin elixir en un momento Se lo merece, se lo merece Re tóxico Perdón, me vuelvo tóxico en Clash Royale Una faceta que no me gusta, la verdad Pero debo aceptarla, debo aceptarla O sea, perdonen por ganar con Ballesta Pero tipo, ustedes votaron por ella Tipo, tengo que usarla también, ¿sabes? Es el único ataque que tengo Aparte de la mosquetera Digo, de la bandida ¿Cómo se llama? Bandida Y el gigante este El gigante... Eléctrico Voy a hacer una Ballesta defensiva Porque no me gusta quemar elixir Ok, lo bueno que tiene ese gigante Es que un buen counter Para el mega caballero Uy, 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 cuidado Dime que lo matas No puede ser que se quede un hilito de vida La esta cosa que nunca me acuerdo cómo se llama O sea, esta partida la pierdo, ¿ah? Mira el daño que me ha hecho Y solo por el dragón de mierda Encima tiene recolector Uf Tiene que hacerlo muy mal para que pierda Ya me ganó, creo Encima está con los venenos Oye, ese veneno es malo Porque tipo Pongo una Ballesta acá Ahí, tronco para esta mierda Que siempre me molesta No te vayas para atrás ¡Muere, muere, muere! Ay, se queda un hilito igual siempre La mierda Más counter ¿No puedes tener para mi mazo? ¡El P.K.A.! ¡El P.K.A.! ¡Uy, se murió! Tiene dos recolectores, huevón Voy a Ballesta defensiva Si deja de poner recolectores Creo que le puedo ganar Pero si sigue poniendo Es muy complicado ¿Qué pasó? ¿Se le fue el internet? Ah, no ¿Qué tal? Como que dejó de jugar un rato, ¿no? O sea, estaba pensando O sea, no sé si tiene lag O no está jugando No sé qué pasa Esqueleto para defender mi Ballesta Fuck Si no defiendo esto Cuidado el mago, el mago, el mago El mago va a hacer mucho daño Nice Uy, esa bandía es muy buena Mira esa bandía El trabajo que me ha hecho, huevón Ok No sé cómo Pero estoy haciendo más daño por la izquierda Ni siquiera estoy atacando a ese lado Pero he hecho más daño por ahí No me pregunten Ojo la Ballesta Ojo la Ballesta Ojo la Ballesta A la mierda la Ballesta La reseteó Porque si no Ojo, ojo, ojo Dale Dale, uno más Ya está ¿Cómo gané? Ni yo me lo sé John Travolta Le gané a John Travolta A la mierda ¿Cómo estoy ganando? ¿Qué pasa? Pero déjame disfrutar mi victoria Ah, y me tocó un asiático Si me tocó un asiático Buena suerte Voy a hacer una Ballesta defensiva Cuando muera La mierda O sea, te estoy jodido, eh Esta Ballesta parece muy mala Pero créanme que me va a ayudar bastante Para la defensa Ojo la Ballesta defensiva Mira, mira esa Ballesta Oye, la Ballesta MVP MVP la Ballesta Yo creo que puedo atacar Sinceramente me siento en la capacidad De poder atacar Montapuerco Ok Qué buen minero Como joden Sus cartas chiquitas No, 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 no Estoy intentando defender Con todo lo que puedo Vamos a atacar por la izquierda Ok Es donde estoy haciendo más daño Me va a tirar un mea caballero Supongo ¿A dónde va esa choza? What the fuck Me ha tirado un duende Un barril de duendes A la choza ¿Qué onda con eso? 3000 de IQ Voy a ahorrarme el tronco Solo para sus barriles No estoy que la pienso bien Y es muy bueno Yo estoy en modo defensa No más chat No me importa nada Me va a tirar el barril creo Creo que está esperando Que yo ataque Pero yo no quiero atacar Mira el daño que estamos haciendo No hermano, no Le estás cagando Pero no sé si es suficiente Para yo ganarte No pegues, no pegues, no pegues Dale, nice, no pego Tiene que ofender derecha Y también izquierda Uy hermano Uy hermano Uy hermano Ojo que se te acumula el daño Estás desesperado Me cuentan Chat Estoy ganando en daño O sea Debería ganar esta partida Pero Por favor El minero El minero Mata, mata, mata Creo que perdí Si el minero va a torre Nah GG El minero me tumba la torre No 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 What the fuck Ay no me lo cuentes A la mierda Partida cardíaca Hermano ¿Qué fue eso? Oye Qué buena partida La PTM Esa partida merece estar en TV Royale Arroba Clash Royale Ok Big Ticle Buena suerte hermano Por favor dime que no es una partida No tan Cardíaca como la anterior Una más tranqui Aquí tienes Eso del forjudo Creo que se llama Chosa del forjudo Chosa del Pergudo Yo no quiero atacar tanto Porque mi mazo no está para atacar Así que voy a poner una ballesta Uy Hermano Me cuentan Que tienes mala suerte A la mierda Tienes rayo Gigante noble Bueno Comienzas con todo Huevón Me voy a arriesgar El que no arriesga No gana Ojo la ballesta Está atacando a torre Me puede tirar un rayo acá Pero prefiero que me tire un rayo aquí Que me tire uno a la torre Dale Asumo daño del dragón Me da igual No vale la pena Y yo ataco Soy un loco Soy un desquiciado O tal vez el huevón come Tiras un gigante noble para A ver Me defendió Pero no tiene ataque No tiene ataque Estoy intentando tirar las cartas Un poco más adelante Para que no me tire el rayo Aún así el rayo Tiene bastante alcance Así que ¿Estaré bien una ballesta acá? O que sí O que me va a hacer daño Pero saben que no importa Porque el daño Me lo ha hecho por la otra torre ¿Sabes? El principal Dale me gusta Me gusta Vamos bien Pero en cualquier momento En cualquier momento Es un F ¡Bien! El gigante volteó a tiempo Nice O sea, eso está muy reñido Si tira un mal rayo Él Puedo aprovechar y remontar Pero es que está jugando Muy bien también Ese es un buen gigante noble Acá me cagó bastante ¡Ay! El daño ¡Ay! El dragón No tengo cartas de aire Eso me caga Va a tirar una ballesta por acá ¡Ay! No me jodas El rayo alcanza hasta ahí Dale, ya tiro el rayo Voy con todo Tiene tornado Igual ese tornado fue malo ¡Ah! ¡Ya va a acabar la partida! ¡Corre! ¡Hagan daño! ¡Hagan daño con todo! ¡Explota bomba! ¡Explota! No, creo que no explota en torre, ¿no? No, me ganó Por tiempo, ¿ah? Por tiempo Bueno, GG A ver, dio una buena batalla No podía llegar a su torre Tenía gigante noble Rayo Tipo, sí Era mucho counter A ver Crazy Diamond Llamante loco Big Dick siempre lo perseguirá, dice Yo también tengo miedo, hermano ¿Qué pasa? ¡Ya no! Te apuesto que tiene terremoto Veneno o algo así Y me caga Si tiene rayo Le he regalado un rayo aquí, pero Creo que no tiene ¡Tiene un veneno! ¡Ja, ja! ¡Me cago de risa! ¡Ay, qué divertido! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La montacarrera se ve! Nice Voy a tirar una choza acá Para que no pueda tirar el veneno ¿No era necesario que defienda? ¡Uy! Ese veneno es malardo Igual que esos guardias ¡Ey, ey, ey! Cuidado con la mosquetera ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy! ¿Cómo me jode ese mago eléctrico? Voy a atacar al pincho ¿Para qué es la vida? Y no para arriesgarse Esa bandida me va a hacer mucho daño No importa, no pasa nada Yo voy con todo ¡Mata, mata la... ¡Ya está! ¡Miren el daño, chat! ¡Miren el daño! ¡Miren el daño! Así es, me bajó más su bandida ¡Ja, ja, 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 ja! Quiero llorar Me bajó más su bandida Que todo mi ataque Tipo, bien organizado De verdad Claro, ya cambió de línea Porque ahora tiene más daño Por el otro lado, ¿no? Tiro por aquí a un mago eléctrico Si me tira aquí un veneno Sí es bueno Ojo, hermano Que esta defensa Te veo un poco débil, ¿ah? Te veo bastante débil por acá, hermano ¡Uy! Me cagaste A ver, maten, maten, maten al megacaballero ¡Nice! ¡Ojo! 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 ¡Ojo el daño! ¡Vamos, que llegue a torre! ¡Vamos! ¡Woo! No, no llegó Dale bien Bien, bien, bien Me tranquilizo Me tranquilizo Ojo GG ¡Oh! ¡Nice! Partida difícil Pero no imposible Ya, mira Pierdo una o dos veces más Y cambiamos de mazo, ¿ya? Que se me olvide el propósito de esto ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Re defendido, weón! Un poco más Y le tiro todo mi lexir a la cara ¡No! ¡Tiene peca! Peca está defendido, creo ¡No! ¡Algo más! ¡Mierda! Bueno Este men me gana, ¿ah? Un arquero mágico, weón Y te apuesto que tiene tornado también Me voy a tirar el peca en la cara Igual para el peca tengo buena defensa Tengo un montón de cartas chiquitas que joden Así que no me preocupo No tiene tornado Así que para este men, el arquero No tengo problema Ok, guardias Voy a tirar pura cosita chiquita para distraer a su peca A ver No sé por qué estoy atacando por la derecha Si en la izquierda he hecho más daño Me va a tirar el peca ¿O ya se rindió o qué pasó? Hermano Creo que estaba pensando Pero cuando haces eso de pensar Aquí como es doble elixir Le agarra bastante ventaja, eh O sea Porque ha quemado bastante el elixir Solo hay que hacer tiempo, chat Solo hay que hacer tiempo Uy, el peca en la cara Espera esa caca La puedo haber cagado ¡No pegues, no pegues! ¡Peca, no pegues! Pego Me voy a tirar el peca en toda la cara Mira ¡Ah, no! ¡Dale, mata el arquero! ¡Mata el arquero! ¡No! Uy, creo que la cagé ¿Ese peca está defendido? Creo que no A ver, solo tengo que aguantar Ya, no voy a atacar más Solo voy a aguantar Que no quiero perder Voy a asumir el daño del mago De la izquierda Y termine ya la partida ¡Por favor! Dale, ya se rindió Ya se rindió Mira, me sigue defendiendo Ya perdiste, hermano Déjate ganar Ya GG Están durando bastante Eso está cool O sea, no son fáciles Ok Vamos a cambiar las cartas Que ustedes me han hecho Pues cambiar Que son el lanzadardos La ballesta El gigante Y la choza, ¿ok? Voy a intentar hacer dos scrolls O tres Porque, ala, mira Son un montón de cartas Ya desde abajo mejor, ¿ok? Para cambiar De acá para arriba Voy a cerrar los ojos Uno, dos, tres Ok, excavadora de duendes Primera opción Segunda Rayo Uf Uno, dos Aquí Terremoto Uno, dos Pam, pam Murciélagos Ya, bueno Excavadora de duendes Rayo Terremoto Murciélagos A ver ¿Cuál le dije en chat? Están ganando murciélagos Por mucho ¿Dónde están murciélagos? Voy a cambiarlo por el duende Eso Sí A ver Otra Vamos Uno, dos, tres Fuá Primera opción bruja Ok, otra vez Uno, dos Izquierda Mago Ok Uno, dos Tres Uno, dos Tres Ok Mago Bruja lápida O espíritu sanador Esa es la segunda encuesta A ver cuál votan Ah, la mierda Ganó bruja Ok, nice A ver La bruja yo la cambio por Ballesta Es que la ballesta me gusta mucho Para defender Pero sí o sí Tengo que cambiarla Así que Fuera Otra Vamos Uno, dos Y tres Clon Ay no Qué mierda Una, dos Y tres Globo Tres Voy a hacerlo rápido Lápida Y ahora la última Uno, dos Y Espejo A la mierda Qué horrible Ok Clon Espejo Lápida O globo Una de esas cuatro Van a votar clon No mierda Ya sabía ya Ojo espejo Está ganando No, ya ganó Sí Ya ganó Clon ¿Para qué digo que no me gusta esa carta? Puta Es una mierda Ya bueno La última Yo no voy a decir mis preferencias Ok Una, dos Y Tres Sabueso de lava Lo hice rápido para agarrar una de estas cartas de arriba Pues no también Una, dos Y Tres Furia Oye, qué god Esta está muy nice Una, dos Y Valkiria Ok Ahora uno desde abajo Una, dos Y Globo otra vez Ok Globo, Valkiria Sabueso O furia O rabia Cualquiera de los dos Es lo mismo Esta me gusta Estas son opciones buenas La verdad Con cualquiera creo que me conformo Está ganando Sabueso de lava Creo que está ganando Sí Ya ganó Sabueso de lava A ver, está bien Porque tenía un tanque Ahora lo voy a cambiar por otro Porque es de aire Ok, está bien creo Tenemos este mazo chat Con Murciélagos Bruja Clon Sabueso de lava Oye, me han dado clon y Sabueso de lava Eso es muy cool chat De su parte La verdad Está piola Bueno ¿Cuál es lo malo de este mazo? Que no tiene Estructura Oye, este mazo no es malo A ver, tiene cosas de aire Sí De tierra también Faltaría una estructura Y está God Este mazo no es malo No me va a costar tanto creo Está piola Porque el clon con el Sabueso Funciona bien Solo que yo no lo sé usar Así que vamos a ver cómo sale Ey, 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 ey Qué falta de respeto Comenzar así Primero, buenas tardes ¿No? Qué respetuoso Tiene A la mierda Chat, este meme va a hacer tres coronas Dale Tiene mago Tiene montapuercos Bueno, algo más tienes hermano Que me cague Mago, aquí Tú me estás atacando Pues me toca atacar a mí, eh Qué pasa Yo también puedo Esta bruja se tiene que morir Cómo me gustaría tener una bola de fuego Ahora mismo, hermano De verdad, eh Debió usar la clonación ahí Probablemente Viene su Punta porcos De una vez Oye, creo que voy a atacar ¿Por qué? No sé Me dio ganas, tipo Tiento que puede salir God Como dirían los chavos Si matamos a ese mago Uy, hermano Hermano, creo que no te está gustando mucho el daño, eh Y a mí tampoco Me estás ganando, en realidad No sé por qué me estoy ¡Uy! Qué satisfactorio Sabueso desde atrás Estoy en una ventaja del Exile increíble Pero me estás ganando por mucho Así que... Cuidado A ver, ¿saben qué es lo que me caga? Su mago Otra cosa que me caga Su... Chat ya perdí esta partida Fue un placer Me caga su mago Voy a comenzar por el otro lado Al pincho Sin miedo al éxito Y voy a tener un mago acá Para lo que salga Mata, 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 mata Mata, mata, mata Maten al mago Puta madre Mátelo, mátelo A ver, esta partida se puede ganar ¡Ah! Péguenle al montapuercos Nice Ojo Ojo He visto gente morir más rápido Que ese Que ese caballero Me voy a tirar al montapuercos Lo sabía ¡Defíndelo! ¡Defíndelo con todo! ¡Defíndelo con todo! ¡Defíndelo! ¡Defíndelo! ¡Deja pasar! ¡Uy! GG Me dejó ganar Nice Partida de las fáciles Oye, la clonación hace buen trabajo, ¿eh? La clonación está muy cool Es que este mazo no es malo Este mazo no es nada malo Buena suerte Uy, un asiático Donde, hermano Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes, primero Buena suerte Comienza bien rápido ¿Qué pasa? Pero, hermano Tranquilízate un poco Esta bandida es muy mala Porque no hace el dash Bueno Bueno ¿Sabes qué te pasas con el elixir, ah? No sé qué hacer, chat La verdad que no sé qué hacer La princesa es muy buena defensa Voy a matar a este mech ¡Oh! ¿What the fuck? Sacó un duende lanzadardos Si se murió al toque Ah, es cierto Gasté el tronco Ok, no tengo que gastar el tronco, eh Definitivamente no tengo que gastar el tronco Su torre infernal Infernal Eso no me No me causa problema Porque tengo clonación Esto puede causar mucho daño, ¿eh? Buen tronco Buen tronco por su parte Yo no quiero gastar el mío Hasta que tú tires tú Ah, bueno Me haces un espejo Pues te has gastado mucho elixir, hermano ¿Qué quieres que te diga? Uy, qué buen predict de la torre infernal, eh Hermano, te veo jodido Me hizo dos troncos What the fuck ¿Pero qué pasa? ¡Ay, ese duende! Ok Ok, ok, ok Este men Cuidado Esta torre está fe ya Pero yo también tengo que Tomparle la suya Así que Chat Creo que ya me ganó Si me hace ¡Ay, no peguen! Ok ¡No peguen! ¡No! Me defendió muy bien, hermano Pi, pi, pi Igual fue buen daño ¿Ah? Pude haberla ganado ¿Qué onda? Trainer Tiger O sea Tigre entrenado Se llama mi causa ¿Tienes acaso un mazo log, babe? Esa bola de fuego La verdad que Tiraste un zap Y una bola de fuego Hermano Cuidado, eh Tipo Creo que fue muy necesario Que hayas tirado todo eso ¡A la mierda! ¿Cuánto elixir tiene, huevón? ¡No! ¡Miedo! ¡Terror! ¡No! Ok Nos calmamos Tiene bárbaros de élite Tiene tornado Huevón Nos calmamos Nos calmamos Me tiró un zap A la derecha Mira Para los murciélagos A ver Este mes está viniendo muy arriba Está que gasta muchas cosas Ok Tengo que ganarle, huevón Estoy el típico loco Porque es en En por dos delixir Puede ser una clonación acá Para que es un tornado O algo, tipo Estoy haciendo algo de daño Me hizo más daño por la derecha Me puede tirar una bola de fuego La bruja ahí Creo que sí, ¿no? ¡A la mierda! Bueno, GG Esta torre F No, este men Tiene muchas huevadas No, no voy a poder ganarle Se viene la decadencia GG Ah, qué mal, huevón No podía llegarle Ya están jugando muy bien Sí, están jugando muy bien Es que también es temazo Tranqui Leonardo, porfa No te voy a tirar nada, Leonardo Bueno, Leonardo Chispitas Ok, Leonardo Me das miedo A ver Tengo counters Para el chispita Oh A la mierda, chat Está muy rota Esa carta de mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer Voy a tirar cartas a lo loco A ver qué sale La mierda, ese caballero Se hizo la de Dios No, 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 no Pago, no te vayas al otro lado No te vayas Te necesito de este lado ¡El chispitas! Mátenlo, mátenlo, mátenlo Bueno, igual ya me tomó la torre Nah, este me hace tres coronas Qué mazo de mierda ¿Por qué tienes el gigante eléctrico? No puede ser, huevón No puede ser, huevón Literalmente tira su esta mierda Y ya ganó, o sea Mira, 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 mira Me va a tirar, sí Si tiro esto me tira un rayo Ya ni pa' qué defender, huevón Pa' qué defiendo Mira, 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 mira Le regalo al pincho, mano Al pincho, me gasta al pincho Voy a intentar hacer un ataque Voy a pushar, voy a pushar, voy a pushar Que su huevada me defiende todo Mira qué es eso, huevón Mira, es que sabe que solo con esa carta gana, huevón Qué mierda Está muy OP esa huevada Solo es por eso Te lo juro que esa carta está Una más y pierdo ya, ¿no? Ya miren Voy a ponerme el gigante Para que vean ya Una vez nada más Está muy OP esa mierda, huevón Mira, mi masa es una poronga ahorita, ¿ya? Nada que ver la clonación ni nada Si pierdo esta Es porque sí ya, este... Sí me ganó por habilidad, ¿ok? Es junio aquí, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ah Voy a tirar un gigante eléctrico defensivo Hay un P.E.K.K.A. ¿No? Ahí Puta, ya me tumbó la torre No vi al P.E.K.K.A. Un fallo mío La mano es buena ganar, hermano Mi dignidad quedó por los suelos Por nada Maten al mago P.E.K.A. Dale, huevón Dale Lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó Lo tumbó, lo tumbó Nice, nice, nice Ay, hermano Iba a quedar como un estúpido Si me ganaba Ahora a defender nomás Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Cuidado Ok, me gusta Voy a tener que defender eso Mientras yo hago esto Está muy opa esa carta, huevón Está muy opa esa carta Mira, huevón, mira Mira el daño Solo por esa carta Era una rabia para defender, huevón Imagínate Hasta ese punto tuvo que llegar, tipo Gigante defensivo Gigante defensivo Ya está Ya gané Ojo, la Valkiria Oye, pues no fue tan fácil, la verdad No fue tan fácil Pero sí, está muy rota Ya, bueno Me voy a quitar esa carta De eso no iba esta dinámica Es que la llevan nerfeado Y ahora la subieron otra vez Y está muy op Dale, chat Hasta que pierda Me falta poco Ya siento que esta va a ser la última No sé por qué A la verga, hermano Comienzas con todo Si tiene rayo Cagué Espero que no tenga rayo Dale, no tiene Nice A ver Concéntrate aquí, brujo Voy a hacer que haces Por la derecha el exil También O para distraerte ¿Sabes? Llevo acá una clonación Bueno, 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 bueno A la mierda Su torre desapareció Tranquilidad, tranquilidad Bien jugado, me dice Gracias, hermano Pero ahora me toca Morir a mí A ver, que el mago se concentre en la torre Y le trae un murciélago No, la torre La torre murió Uy, casi Dale, chat No perdí la torre Eso es muy bueno Porque tiene que gastar algo más Para tumbarla Voy a tirar un sabueso Para que se distraiga ahí la bruja Bruja, distraete en el sabueso Gracias Uy, tiene globo Hermano, ese globo es muy malo Uy, con rabia creo que es bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Y si tiene una clonación acá Eso es torre Eso es torre Dale bien Yo de él me rendiría, la verdad Tipo, ya te tumbó en la torre Te he hecho mucho daño en la central Yo si fuera él me rendiría Pero él no soy yo Concéntrate en el sabueso Bruja Una clonación aquí, God Uy, ese peca bomba Va a vivir Dos segundos Fuera Ya, GG, hermano Vamos Dale, chat No fue la última Este man no sabía defender mucho Está bien, está bien Era ganarle, no humillarle A ver, me han humillado también a mí Tipo, estoy en el derecho también ya Gabor No sé cómo comenzar esto Porque tengo un mal ciclado Gabo Uy, Gabo Me agarraste con un ciclado de mierda Gabo En piedad de mí, Gabo Gabo Gabo, por favor Gabo, ¿otra vez tienes otro? Gabo, ayuda Gabo, no tengo el exer No sé cómo estoy aguantando No sé cómo estoy aguantando Sin que me haga tanto daño Bueno, ya me hizo bastante ¿Para qué hablo, huevón? Ya, a ver, está bien Todo por tener un mal ciclado Al principio, ¿eh? Ok Atentos a ese tronco, God Tronco, God, huevón Tronco, God Espérate que no hay nada Que lo distraiga al megacaballero Ah, la mierda Qué buen zap Nah, me cagaste, ¿eh? Nah, GG Nah, ese men me gana, ¿eh? Y me gana con tres coronas encima Ah, la mierda, hermano Es que no tengo nada Me faltan cosas de tierra para ti, ¿sabes? ¿Me va a tirar el megacaballero en la cara? Sí Nah, es que tiene muchas cosas Nah, 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 nah Muy difícil llegarle a su torre, ¿eh? No maten a la bruja Pi, pi, pi No maten a la bruja Pi, pi, pi Ya la mataron, huevón La fusilaron en dos segundos Qué jodido es un megacaballero, hermano Tiene flechas Tiene zap Es que tiene un huevo de counters también Flechas, zap Tiene todo, todo para matar al sabueso Nah, GG, ¿eh? Qué mal, última partida No Clonación táctica Mira, a ver Lado positivo Ganamos Nueve Perdimos cinco Cambiamos dos veces de más Estuvo bien Estuvo bastantes momentos épicos Estuvo cool Me gustó bastante No